¡Suscríbete al canal! 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 deseamos un poquito más y traer nuevas cosas y nuevo material. Pero, Tigre, ¿qué venís a hacer esta noche? Ok, para, como decimos siempre, el público se renueva y hay que explicar un poquito. Ok, nosotros venimos jugando Fight Night Round 3, que es un juego de PlayStation 2, es un juego de boxeo, y hemos comenzado la carrera de un boxeador desde Amateur. Esta noche vamos a estar jugando la pelea por el título, el título de Amateur. Si te perdiste los capítulos anteriores, por favor, miralos, miralos. Bueno, ok, voy a poner un poquito en pantalla lo que es la carátula del juego, así yo puedo mirar el chat y tomar un poquito de aire. Ok. Dale. Esta es la etapa del juego que estamos jugando, si no lo han jugado alguna vez en su vida, les recomiendo este juego porque es muy, pero muy bueno. Y, este, la verdad que es muy recomendable, vuelvo a decirlo, muy, muy, pero muy recomendable. Espero que se esté escuchando y viendo bien. Un saludo muy grande también. Estoy viendo que hay gente nueva en el chat. A Gilbert Keiser y a Mati Carro, un saludo muy grande a ustedes y a toda la gente que ya está ahí. Ok. Bueno, ya estamos más o menos, creo que quedó todo medio presentado, creo que quedó todo presentado. Sí, estamos a punto de comenzar y tiene que empezar el programa. Antes de comenzar el programa, como siempre, un pequeño corte mientras yo voy a Ray Joytick y me preparo para jugar con ustedes la pelea por el título de Amateur esta noche en Metal Gamer en vivo. Impresionante. Además de las cosas que tenemos esta noche, no es solo de juego. Así que, quédate por ahí, señor director, a ver si me encuentra el corte. Y nos vamos al corte y volvemos en instantes con este jueguito Batman. Que noche, TT y Batman. Qué noche, TT. Qué noche, TT. Hércules, Pocahontas y muchas historias más. Cuentos encantados. Hércules y Anastasia por solo 14.90. Shusha le habla por primera vez a Sasha. Si te amo, yo soy la mujer más feliz del mundo. En exclusivo, la número uno de la música latina, Gloria Estefan. Natalia Oreiro y el backstage de una sesión fotográfica. Estuvimos con Benjamin Salisbury, uno de los protagonistas de La Niñera. versus con Shusha. Este domingo, a las 7 de la tarde, por Teglefe. Vos lo tuviste, Bagley, todo el gusto. Estaba más dulce y leche. Más chocolate. Nuevo alfajor te estaba blanco y negro. Más de lo que más te gusta. Bagley. Señor, ¿estoy hablando con el estirador libre? Sí. ¡Qué bueno! ¿Cuánto hace que salga de prisión? Boom, boom, man, right. ¡No, peor, saco! Dios Rodríguez. Este domingo, a las 8 de la noche. ¡Ah! Por Teglefe. Lo mejor del automovilismo está en Teglefe. Arrancamos a las 9 menos 4 de la mañana con la Fórmula 1 y el Gran Premio de Alemania en directo. En el circuito de hockey hay una carrera decisiva. Hacking se alejó de Schumacher y busca la diferencia definitiva. Y a su término seguimos con otra carrera de la Copa de las Naciones del Turismo Sudamericano en directo. Quieno Navarria, el popular round y quiere consolidarse en la punta del campeonato. La Fórmula 1 y la Copa de las Naciones. Este domingo, a las 9 menos 4 de la mañana, con Teglefe. Mastercard, presente en la Copa de las Naciones. Esta semana en Para Ti, nuevas alternativas para ganar dinero ideales para mujeres con ganas de hacer negocios. Además, el CD de la mejor colección de música romántica y de películas. Para Ti quiere decir, para vos. Auspicia Vela. Y bueno, Metal Gamers, estamos acá. Ya estamos a punto de jugar, de firmar el contrato para pelear la pelea contra García. Que es la pelea que vamos a estar disputando esta noche. Fijate, aquí estamos en la etapa de firmar el contrato. El que sostiene el título en este momento es el boxeador que vos estás viendo en pantalla. Me gustaría que la gente que está ahí en el chat me diga si el audio del juego está muy alto, si lo tengo que bajar, si mi voz se escucha bien. Así, bueno, porque como les digo, dependo mucho de eso ayuda. Estamos en vivo, así que hay un montón de cosas. Esto lo hacemos juntos. Este es el Late Night de Metal Gamer. Esta noche tenemos la suerte de que está activo el chat ahí. Creo que se está viendo. I can't believe it. No lo puedo creer. Me quedó el coso de finalizar el video en vivo, pero bueno. Esos son detalles. Bueno, ahora lo que estamos haciendo en este momento es el entrenamiento. Me parece que a mi boxeador, a nuestro boxeador, nos está haciendo falta un poco de fuerza. Hacer un entrenamiento con pesas nos va a dar más fuerza y tal vez un poco más de estamina, que son cosas que vamos a necesitar de una manera realmente, no sé cómo decirlo. Vamos a necesitar fuerza y estamina para que nuestro personaje se vaya fortaleciendo. Este entrenamiento nos da fuerza, obviamente, y supuestamente con otros entrenamientos que podemos hacer acá en la sección de Training. Podemos hacer, yo qué sé, entrenamientos de velocidad, de resistencia y de muchas cosas más. Esta mina, resistencia, son cosas parecidas. Pero tenemos muchos puntos. Parece casi un RPG. Eso me encanta. La gente que me conoce sabe que amo los RPG. Es como que vos podés levelar tu personaje, ¿me entiendes? Lo podés levelar y además lo podés levelar de una manera activa, haciendo algo. Ahí estamos viendo en pantalla los stats que hemos nivelado después del entrenamiento. Muy bien. Estaba intentando leer un poquito el chat ahí de costado. Mati Carro está escribiendo ahí. También Mati Ferreira. Voy a intentar a ver si puedo leer algo ahí de costado. La verdad que seguramente pueda leer el chat después de terminado el en vivo o cuando estemos en otra sección. Porque la verdad que la pelea de esta noche es muy importante. Tigre versus García. Si viene la pelea por el título de matar. Estoy muy nervioso porque sé que García es un boxeador de un nivel importante a la altura del juego que estamos. Es muy, muy importante esta pelea. Bueno, parece que ahí Mati Carro ha jugado a este juegazo. Dice que a él también le notó. La verdad que sí, a la gente que no ha jugado se lo recomiendo. No tuve la suerte de jugar a Fight Night Round 4 que salió para PlayStation 3. Pero estoy seguro por los gameplays que he visto que es una masa y seguramente deben haber pulido muchas cosas. Ahí estamos viendo entrar ahora al cuadrilátero a nuestro contendiente. A García. El hombre que sostiene el título de amateur. Está a punto de comenzar el primer round en esto que es Metal Gamer en vivo. Comienza la pelea del Tigre con una excelente combinación de golpes. Una buena cantidad de jab se quita de un uppercut. García que responde muy activo. Cosa que no hemos visto de otros boxeadores hasta ahora. García tiene una buena pegada además de una buena estatura que lo diferencia un poco de los demás boxeadores. Ay, me metió un golpe ahí tremendo. Un golpe al hígado. Impresionante otra vez. Me está pegando por abajo. Tengamos mucho cuidado con García. Acá aparentemente le gusta pegar ahí en la zona. De ahí. Bien, te la bloqueé. Vamos Tigre. Vamos Tigre. Espero que se esté viendo y escuchando bien. Ustedes me escribirán ahí por el chat. Y yo veré si está todo bien. Comienza el primer round. Estoy muy nervioso por esta pelea. La verdad que es el tito. Me pegó un cabezazo. Me pegó un cabezazo. Jueces. Jueces. Vean eso. Me pegó un cabezazo. Nadie lo vio. Impresionante. Acaba de pegar un cabezazo y la pelea continúa. Es bastante sucio este García. Está peleando de manera deshonesta. Ahí va el Tigre intentando hacer lo que le enseñó su entrenador. Me tiene contra las cuerdas. Fijate cómo me tiene contra las cuerdas. Me está golpeando. Me está golpeando demasiado. No me gusta esto. Vamos Tigre. Tratá de responder. Se defiende el Tigre. Ahora un uppercut bien pegado debajo de la pedra. A parte del Tigre. Esa le dolió seguramente a García porque se arqueó de manera tremenda. Bien pegada. Continúa la pelea. Impresionante. Lo tenemos ahí. La verdad es que el Tigre está pegando de una manera impresionante. Los golpes del Tigre están siendo efectivos. Efectivos. Completamente efectivos. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque este García es una cosa que se puede llegar a complicar. Estoy muy nervioso por la pelea de esta noche. La verdad. Perdón por estar hablando tan rápido. Pero la verdad es que es una pelea que me parece que el título de amateur se puede llegar a complicar un poco. No logré desconectar ahí. Recibe. Castigo el Tigre. Ahora conecta. Otro golpe. La puede llegar a tirar a la lona y suena. La campana. Se salva García. Realmente. Esto sí. Como el dicho. La verdad que te salvó la campana García. Te salvó la campana. Te salvó la campana. Un saludo muy grande a Guillermo Acosta, a Gabriel Díaz y a César Cortés que están por ahí uniéndose a este Metal Gamer en vivo. Estamos viendo cómo les contaba. Ahí estamos viendo esta chica que está llevando el cartel ahí toda que ha hecho un glitch gráfico. Impresionante. Impresionante. Me encanta el delirio. Además que es estar transmitiendo esto de esta manera. Comienza el segundo round. Y entra el Tigre como siempre decidido. Haciendo una combinación de jobs. Y después haciendo unos hooks de derecha a izquierda. Ahí está. Bien pegado al Tigre. Conecta. Bien peleada la pelea de parte del Tigre. Mirá cómo conecta. Cabezazo. Otra vez. Otra vez. Jueces. Jueces. Ustedes lo están viendo. Otro cabezazo. El segundo cabezazo que le pega. García. A nuestro boxeador. Pero nadie está controlando nada. Nadie está mirando lo que está pasando. No lo puedo creer. No puedo creer que nadie descalifique a este boxeador que está peleando de una manera completamente deshonesta. El Tigre logra conectar un gancho de izquierda. Quiere noquearlo. Logró conectar un gran golpe y lo tira a la lona García. Cae. Y está ahí en la lona mientras el Tigre levanta su puño. Diciendo. Tomá. ¿Te gusta jugar sucio? Tomá. Tomá. Dime al fucker. Ahí estamos viendo la repetición. El tremendo golpe que entra de mano derecha de parte del Tigre. Derechazo. Y él la logra a dormir la siesta García. La cuenta de juez 5, 6, 7. Se logra parar nuestro contendiente de la lona. Estamos en el segundo round. Una pelea que... ¡Uh! No, no te puedo creer. Me acaba de conectar con un gran golpe. Tiene un golpe. ¡Noqueador! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me acaba de tirar a la lona García. Es injusto. Es completamente injusto lo que está pasando en este Metal Gamer en vivo. No lo puedo creer. Me acaba de tirar a la lona. A ver si me puedo levantar. No puedo creer. Me pegó dos piñas. Me pegó dos piñas y me tiró. Yo lo estoy castigando desde que comenzaron los dos rounds. Lo estoy castigando desde que comenzó esta pelea. Y me pega dos y me tira. ¡No importa! ¡Sigue! ¡Ojo de Tigre! ¡Pelear! ¡Ojo de Tigre! ¡Vamos arriba! ¡Tirame fuerza ahí de tu casa! ¡Ayudame! ¡Dame buena onda! No sé, lo que vos quieras. ¡Onda, onda! ¡Buena onda! ¡Lo que sea! Estamos en esta pelea impresionante. ¡Qué disparate! La verdad que es la pelea más difícil que he peleado. Hasta ahora en esta serie. En esta serie que estamos haciendo en Metal Gamer en vivo de Fight Night Round 3. Sigue el Tigre castigando el cuerpo de García cuando termina el primer round. Y estamos viendo un poco del replay de los mejores momentos vividos en este round. Recibiendo el consejo ahora de nuestro entrenador. Y bueno. La verdad que se está haciendo una pelea bastante difícil. Que se venga entonces el tercer round, si no estoy equivocado. Comienza el tercer round con un García que está bastante golpeado. Y está un poco disminuido por la buena actuación del Tigre. ¡Otro cabezazo más! ¡No lo puedo creer! Esta pelea. No puedo creer que los jueces no descalifiquen esta pelea por el juego sucio. La forma de pelear que está haciendo García. No lo puedo creer. Te mata con el cabezazo ese. Te saca energía. Te quita esta mina. ¡Recibe! ¡Mucho castigo ahora! ¡No! No te puedo creer. Me morí. Tengo que hacer más ejercicios de resistencia. Porque el Tigre se me queda sin poder. Ahí. Y se me queda regalado para que le encajen un bombazo. Así que, amigos Metal Gamers, tenemos que levantar más lo que es la resistencia. ¡Shop! ¡Shop! ¡Gancho! ¡Gancho de izquierda ahora del Tigre! Está intentando conectar. ¡Qué bien! Me abraza. No me puedo creer. Me abraza y logra salir del estado de confusión que casi lo tira al nocauta. ¡García! ¡Qué bien la está haciendo García! Pero yo no me voy a rendir. Estoy luchando por el título de Amater esta noche junto a vos. En esta meta del gamer en vivo. ¡Carajo! Lo estoy tirando con todo. Pero no estoy logrando conectar. Una pelea muy... ¡Pap! Pero qué bien. Ahí conecté. Tremendo gancho de izquierda. De parte del Tigre que está intentando rematar. De tirarlo al suelo. ¡Otra vez a García! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡García! ¡A dormir! ¡No se está, carajo! Ahí estamos viendo la repetición impresionante. ¡Qué pelea estamos viviendo esta noche en Metal Gamer en vivo! La cuenta de los jueces. 3, 4, el referee cuenta. 5, 6, 7. ¡Se levanta García! ¡I can believe it! ¡I can believe it! ¡No puedo creer que se levante! ¡Después de tanto castigo recibido este título lo está peleando el Tigre con todo el heart, con todo el corazón. ¡Ojo de Tigre! ¡Está! ¡Vamos arriba! Estamos luchando junto a vos en este Metal Gamer en vivo. La verdad que con todas las ganas de poder quedarnos con el título. Se me queda otra vez sin estamina. Tenemos que... Termina el round. Termina el round. ¡Qué pelea estamos viviendo! Tenemos que levantar un poco más la estamina de nuestro boxeador, por favor. Porque la verdad que se nos está quedando sin resistencia en momentos cruciales. Momentos cruciales. Y no puede ser. No puede ser. Ahí estamos viendo la muchacha con el glitch gráfico otra vez. Y se ve que se venga. El siguiente round. Comienza el cuarto round. Tigre, como siempre, decidido, García. Con una ventaja desde el punto de vista físico. ¡Otra vez! Otro cabezazo. No lo puedo creer. Y encima me desafía. Bueno, el Tigre está peleando de una manera técnica. Completamente técnica. Estoy aplicando todo lo que me enseñaron el entrenador Steiner. Ahí está. ¡Qué buena combinación! Derecha-izquierda. Derecha-izquierda. Ahora arriba. Conecto otra vez. Izquierda-derecha. ¡Qué buena combinación! Me responde García. No quiere. No quiere darle brazo a torcer. No quiere caer García. El Tigre conecta. Un gancho. Ahora de derecha. Y lo tira la lona. Lo tira la lona. A ver qué pasa. Está moviendo la repetición ahí. ¡Excelente! Eso lo termina de matar. Y un golpe ahí. Un uppercut. Como diciendo. No te vayas a parar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Diez, diez, 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 diez! ¡No puedo creer! ¡Me tigre! ¡Se queda con el título de Amateur! ¡Increíble! ¡Lo hemos logrado! Metal Gamers, abrazame. ¡Abrázame, Metal Gamer! ¡Vos que estás ahí de ese lado! ¡Impresionante! ¡Nos hemos quedado con el título de Amateur! ¡Una pelea impresionante! ¡Cuatro rounds sufridos! ¡Impresionante! ¡De una manera peleada excelente por el Tigre! ¡Con manera técnica! ¡Pero de una forma de pelear García bastante deplorable con un montón de cabezazos y nos hemos quedado con el título de esta noche! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡No sé cómo me va a hacer para bajar toda esta adrenalina que tengo en este momento! ¡Impresionante! ¡Bueno! ¡Me encanta este juego realmente! Amigos Metal Gamers, como les digo siempre, un juegazo. Ahora nos hemos quedado con el título de Amateur y como les digo siempre, voy a descansar ahora mientras mando el corte. La verdad que hasta me he quedado un poco cansado porque es un juego que realmente si te gusta el box y encima te gusta esta clase de juegos te hace entrar en papel. Ok, vamos a un pequeño comercial y volvemos con más Metal Gamer en vivo. ¡Hacía el amor cuando digo que sí, algo nuevo empezó! ¡Estamos muy juntos por primera vez! ¡Es sentir de verdad el sabor Coca-Cola es así! ¡Nos miramos los dos a sentir el amor! Y en ese momento brilló más el sol estamos muy juntos por primera vez y yo tengo el amor y el sabor Coca-Cola es así. ¡Es sentir de verdad! ¡Es sentir de verdad la verdad! ¡Es que estamos viviendo un Metal Gamer en vivo impresionante! Ok, bueno amigos Metal Gamers, ustedes que están ahí de ese lado mirando el programa estarán de acuerdo conmigo que esta pelea fue impresionante y que seguramente el camino que nos espera más adelante va a ser impresionante. Bueno, pero como les dije y como les digo siempre, Metal Gamer no es nada más que yo jugando a juego. En Metal Gamer hay más cosas, en Metal Gamer hay más secciones. Secciones en las cuales vos también podés participar. Pero vos decís, Tigre, ¿cómo hago yo para participar en Metal Gamer en vivo? Bueno, lo que tenés que hacer es decirme, Tigre, me encantaría participar en los Metal Gamer en vivo. Me gustaría ser parte de la base Metal Gamer, que es un grupo de Whatsapp, que es por ahí por donde hacemos todo esto. Me he mandado un mensaje privado ahí. Pero bueno, ¿qué son las cosas que hacen ustedes para gente nueva que no ha visto el programa o que lo puede llegar a ver por ahí en YouTube? Ahora dice, ¡Oh my God! ¿Qué es esto? ¿What the fuck is this? Entonces, bueno, cosas como esta. El señor Enrique Segura nos manda desde allá, desde Córdoba, España. Córdoba, Argentina, no. Córdoba, España. España nos manda, nos manda esta sección para que podamos disfrutar con todos ustedes acá. Qué mal me salió. Bueno, Enrique Segura con la sección Play Again, que le puedo, para el próximo fin de semana, le vamos a hacer un draft ahí para que diga Play Again acá en pantalla, así no queda tan, así, tan coso. Señor director, mande la sección de Enrique Segura en este momento. Pero primero apaga el micrófono. ¡Saludos, Metal Gamers! ¡Saludos, Metal Gamers! Soy Enrique Segura desde Córdoba, España, y hoy inauguramos una sección nueva dentro de este magnífico canal de YouTube, dentro de Metal Gamer. Empezamos hoy, arrancamos la sección Play Again. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Bueno, pues muy sencillo. En esta sección lo que haremos es, cada semana, analizaremos un juego de aquellos que pasaron con más pena que gloria, de los que, bueno, la prensa especializada en su momento se hizo eco, y no tuvieron muy buena puntuación, o directamente, pues no tuvieron el éxito que se esperaba de ellos, ¿no? Por un motivo o por otro. La verdad es que, en este terreno, siempre tiran mucho los sentimientos de cada uno, y bueno, aquí cada uno tiene su opinión, más o menos, formada acerca de cada juego. Casi todo el mundo coincide en que los juegos que son muy buenos, pues le gustan a todo el mundo, pero otros juegos pasaron, como ya digo, con más pena que gloria, y quizás se merezcan un Play Again. Por eso el nombre de esta sección, Play Again. En fin, vamos a intentar jugar de nuevo, vamos a darle una segunda vidilla a aquellos juegos que, como digo, pasaron con un poco más de pena que gloria. Y para inaugurar la sección, hoy tenemos Thrill Kill. Thrill Kill, que es un juego que ha pasado a la historia porque quizás sea más interesante la historia de detrás del juego que el juego en sí mismo. No es que estemos hablando de un juego malo, realmente, como veremos en el análisis de hoy, se trata de una auténtica bomba de adicción, de diversión y una auténtica locura. Es una pasada, una verdadera locura, pero la historia que está detrás del juego, muchas veces, como ya sabemos, la realidad acaba superando a la ficción. La historia es interesantísima, como digo, porque se trata de un juego cancelado para la PSX, la PlayStation 1, la primera PlayStation fabricada por Sony, y allá en 1998, cuando el juego estaba prácticamente terminado, se canceló. Bueno, ¿por qué? Bueno, la primera pregunta sería por qué se canceló si realmente no estaba tan mal, ¿no? Ya os digo que no solamente no era malo, sino que al contrario, es un juego realmente divertido. Está muy, muy bien. Bueno, pues se canceló porque el nivel de brutalidad, de escenas de sexo explícito, de violencia gratuita, era brutal. La verdad es que era una locura, una auténtica locura de juego, pero lo curioso es que a pesar de haberse cancelado, como digo, pues casi todo el mundo que ha tenido una PlayStation 1 ha podido disfrutar del juego. ¿Cómo es posible? Si se canceló. Bueno, pues porque hubo una serie de personas que estuvieron trabajando en el desarrollo del juego y les dio mucho... se les dio mucho coraje, les dio mucho cabreo, cuando vieron que el juego se cancelaba. Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron? Pues que robaron una beta prácticamente terminada y la filtraron por redes sociales, por programas peer-to-peer, de intercambio de archivos, de manera que casi todo el mundo ha podido jugar a Thrill Kill, convirtiéndose así en el juego cancelado, menos cancelado de la historia. Esto resulta un poco gracioso, ¿no? Resulta anecdótico, resulta curioso, pero como ya digo, la buena noticia es que nos quedamos con la bomba de adición y de jugabilidad y de diversión que es Thrill Kill. Realmente se trata de una auténtica pasada de juego, es muy divertido, quizás su punto débil es que para ser un juego de lucha, si juegas tú solo, es posible que te aburra, porque la mecánica del juego es muy repetitiva. Básicamente se trata de elegir un personaje de entre varios que se te dan a elegir, están todos como una cabra, están todos muy mal de la cabeza, son todos auténticos psicópatas, entonces tienes que elegir entre uno de los personajes, que hay de todo, hay sadomasoquistas, hay maltratadores, violadores, ninfómanas, bueno, o sea, el catálogo de luchadores es una auténtica locura, parece un manicomio, sacado de un episodio de una celda del manicomio de Arkham, de Batman, pero bueno, lo curioso es que una vez que tú eliges a tu personaje, el único objetivo es derrotar a los demás, para quedarte, alzarte con la victoria, y quedarte como el único hombre en pie, en el cuadrilátero. Los escenarios también están llenos de detalles, hay de todo, hay celda acolchada, hay un manicomio, hay un foso lleno de ácido, bueno, está muy bien, la verdad es que es un juego muy loco, muy divertido, para echar unas partidas con los amigos, está genial. No esperes una obra maestra, porque entre otras cosas, como hemos dicho, estaba inacabado, le faltaba pulirlo un poquito, le faltaba un poquito de tiempo en el microondas, pero a pesar de no estar completamente terminado, es muy, muy disfrutable, y muy recomendable. Se merece un play again, como estamos diciendo aquí, amigos, debemos darle una segunda oportunidad, y si buscáis con un poco de habilidad, todavía podéis encontrar el archivo, descargarlo, y hacerlo funcionar en vuestra Playstation chipeada. Bueno, no es difícil, no se trata de algo difícil, incluso en algún emulador, con vuestro ordenador de sobremesa, con vuestro PC, con cualquier tipo de ordenador que no sea especialmente potente, puede tirar perfectamente, con un emulador de Playstation 1, podéis haceros con la ROM, y hacerlo funcionar sin ningún problema. El punto fuerte del juego, evidentemente, radicaba en su posibilidad de jugar mediante un multitap, jugar hasta cuatro jugadores simultáneos, esto era una verdadera proeza, porque estamos hablando del año 1998, cuando el juego estaba prácticamente terminado, y se canceló, y en esa beta, en esa versión del juego prácticamente acabada, ya era posible el juego simultáneo de cuatro jugadores, lo cual era una auténtica pasada, porque, amigos, en el amor y en la guerra, todo vale, ahí es donde sacabas lo peor, lo peor de tu humanidad, y te dabas cuenta de que con tal de alzarte con la victoria, aquello era como un Royal Rumble, del wrestling, de la lucha libre, y todo valía, lo único que contaba es que era, que tenías que conseguir quedarte el último, y para eso, pues bueno, cualquier cosa era válida, si podías desmembrar arrancándole el brazo a tu amigo, en un gesto de cariño, pues bueno, cualquier cosa era válida. Como digo, se trata de un juego que merece mucho la pena, así que amigos, buscadlo por las redes, Thrill Kill, PlayStation 1, mediante algún tipo de emulador, podía hacerlo funcionar sin ningún problema, y ya sabéis, el juego cancelado, menos cancelado de la historia, estaréis de acuerdo conmigo, en que se merecía un Play Again, hasta dentro de una semana chicos, espero vuestros comentarios, fuerte abrazo Metal Gamers, fuerte abrazo amigos. Bueno, pero muchas, pero muchas gracias, Enrique Segura, por habernos mandado, esta sección, Play Again, para Metal Gamer en vivo, me gustaría ahora, en este momento, hacer un mea culpa, nuestro amigo, Iván Sánchez, que siempre está, trayendo cosas al canal, Iván Sánchez, me mandó, que es el que tiene la sección de, los juguetes, y también Gustavo Galeano, pero, Iván Sánchez, me había mandado, este, Green Arrow, y otro personaje más, y bueno, no me dio, esta noche, este, el tiempo, para poder programarlo, y les puedo prometer, a todos ustedes, que están ahí a ese lado, que, Iván Sánchez, lo que mandaste, la semana que viene, va a salir, Iván Sánchez, disculpame, I'm sorry, la verdad que, no llegué con los tiempos, a armar las cosas, y me faltó, la sección de Iván Sánchez, pero le mandamos, un abrazo muy grande, a él, gracias Iván, por siempre, estarnos mandando cosas, y estar ahí, y ser parte, de Metal Gamer, bueno, continuamos, continuamos, después de este pequeño furcio, que es culpa mía, porque, la verdad que, hoy fue un día, medio complicado, y no pude, programar, todo, no pude, no pude, pero fue, sinceramente, la semana que viene, va a estar ahí, se los prometo, ok, a continuación, después, este, de este pequeño comercial, se viene, los Juegos de Truchos, que nos mandó el amigo, Néstor, ok, vamos, al comercial, y volvemos con Juegos de Truchos, La Sociedad de Fomento Bosque Alegre, informa, que ya hay abierta, inscripción, para el curso, de Aikido, Arte Marcial Milenario, para niños, y adultos, las inscripciones, se reciben, en la sede, de la Sociedad de Fomento, el Eucaliptus, 642, o bien, llamando, al teléfono, 82, 0342, Juegos de Truchos, en Metal Gamer, comienza así, mira, hola chicos, como andan todos, bienvenidos a una nueva sección, de, los Juegos de Truchos, hoy tenemos uno especial, de, superhéroes, como el otro día, habíamos tenido, de, las Tortugas Ninja, bueno, hoy vamos a hablar, de, héroes, superhéroes, el primero tenemos uno, en el cual podemos ver, una caja que dice, Batman, y contiene muñecos, de Batman, pero arriba dice, zorro, a pesar de que no vemos, a ningún zorro, tiene un par de motos, dudo que sean, las, las motos de, de Batman, o sea, las Batimotos, para mí que sobraron, de algún, de algún otro juguete, y lo, lo encajaron ahí, hay como unos árboles, ahí también, pero, la verdad, no sé, no sé qué función cumplen, por ahí, no, no, lo más probable es que sean, marihuana medicinal, y, y, nos vendría muy bien, para, para entender, este tipo de juguetes, en el segundo caso, vemos a, a un, a ver, cómo sería esto, un Superman, que sufrió, una, digievolución, porque, a ver, en la primera figura, no sabemos, si cambió el jabón, de lavarropas, y se le achicó el traje, o sustituyó, el slip rojo, por una, atrevidísima, zunga colorada, y el animal ese, que está ahí, la verdad, tampoco se entiende, para qué está, capaz que es un, es un, sword, de ese, de los Power Rangers, y al final, todos esos Superman, lo montan, y, y se van, porque, porque su planeta, los, los necesita, no sabemos bien, en el último caso, este es, este es fantástico, fíjense, acá podemos ver, este, esto se aparece, cuando, vemos una saga, donde ya no saben, qué personaje agregar, eh, podemos ver, una tortuga ninja, uno de los cuatro fantásticos, Shrek, Spiderman, y, un par de Power Rangers, incluso uno tiene una capa, curiosamente, los Power Rangers, no tienen capa, así que, yo creo que faltaba, uno del Mortal Kombat, y estaban todos, es el típico caso, de la juguetería, esa, que, le sobran un montón, de muñequitos, de distintas franquicias, y, y lo metieron todos, en una caja, y, los vendieron así, nomás, curiosamente, él se llama, Superman Big Alliance, pero, el único que falta, de Superman, me podría haber puesto, no sé, la Liga de la Injusticia, o un nombre más, más llamativo, parece que Superman, no se vendía por separado, bueno, este, es todo por hoy, y, vamos a ver si, la próxima semana, hacemos un nuevo especial, de Super Héroes, o, o, de alguna, otra cosa, porque él, ya le digo, como siempre le digo, el mundo de los juguetes truchos, da para todo, buena semana chicos, gracias Tigre, bueno, pero la verdad, que muchas, pero muchas gracias, este, estos juguetes truchos, impresionantes, y también, este, la verdad, que me dejó impresionado, el Superman ese, arriba del, del, el Velociraptor ese, y me dejó, medio como pensando, que cosas raras, que hay en el mundo, ¿no? Otra vez, antes, les quiero decir, amigo Iván Sánchez, disculpame, que no pude poner, esta noche, lo que me mandaste, la semana que viene, va a salir, la sección tuya, disculpame, hoy estuve un día, medio complicado, bueno, así que, continuamos en Metal Gamer, en vivo, impresionante, impresionante, todas las cosas, que estamos viviendo, hasta ahora, pero no te vayas, no te vayas a dormir, despertate, te pego una ahí, para que te despiertes, porque, Metal Gamer en vivo, todavía no termina, vamos, ahora, un pequeño comercial, y continuamos, con Metal Gamer en vivo, recordá, que si querés, ser parte de la base, Metal Gamer, lo que tenés que hacer, es decirme Tigre, quiero estar en la base, escribir un mensaje privado, y después poder participar, en estos, videos en vivo, tan, crazy, y locos, que estamos viviendo, ahora, ok, señor director, un pequeño comercial, y volvemos, con, el ranking, de Metal Gamer, Jaime, si señora, el niño tiene sed, y no hay naranjas, pero Tan, le va a encantar, por su gran sabor a naranja, no se lo merece, quiero más, por eso, siempre tengo Tan, y ahora también, Tan sabor durazno, probalo, comienza el ranking, de Metal Gamer en vivo, con este tema, del amigo, Samo López Castellano, un tema, de Zelda, escúchala, escúchala, o, 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 ¡Gracias por ver! 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 Continuamos el Ranking de MetalGamer en vivo con este tema A ver GOVĒ ¡Gracias por ver! Y bueno, esto es Metal Gamer en Vivo, muchas gracias por estar ahí, a toda la gente que está ahí de ese lado Este es otro tema, el puesto número 2 de Metal Gamer en Vivo El Ranking, así que te invito a que votes tu favorito y a que propongas tu favorito para el próximo en vivo Y te vuelvo a decir, te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro Whatsapp Metal Gamer Si no lo tenés, agarra y escribir un mensaje privado, Tigre, quiero ser parte de la base Metal Gamer para poder participar en los en vivos Y nada más, nada Puesto número 1 Puesto número 1, otra vez Rayo no lo puedo sacar de acá, no lo puedo sacar de acá Y no lo puedo sacar de acá porque nadie me dijo, Tigre, sacá ya de una vez a Rayo del puesto número 1 No puedo, I can't, I can't Porque nadie se atreve a sacar de acá a este tema del puesto número 1 Del Ranking, del Metal Gamer ¡Suscríbete al canal! No puedo sacar de acá, si se despe�1 a Rayo del puesto número 1 ¡Es que no se ayúñe a Rayo del puesto número 2 No puedo sacar de acá, no se atreve a sacar de acá todo el puesto número 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Blanca, 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 blanca cola Topolino, Topolino Gira, 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 se abre y pega Topolino, rejece, pega Topolino tiene un piquito mejor Poligoma ya tenés, te faltaba Topolino La blanca cola del oligoma Blanca, 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 blanca cola Topolino, Topolino Gira, 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 se abre y pega Topolino, rejece, pega Topolino tiene un piquito mejor Poligoma ya tenés, te faltaba Topolino La blanca cola del oligoma Blanca, 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 blanca Y estar en la base es muy divertido Siempre hablamos sobre juegos retro y los de ahora Así que por mi parte, yo estoy listo para jugar, ¡sí! ¿Lo que estás sabiendo, Wemes? Bueno, bueno, nunca encontré el chiste de esta semana, va tu mano, va tu mano, chistotsu, lo pueden ver ahí, en YouTube, ahí ya lo subí, así que, bueno, nos quedó las secciones ahí en banda, la sección de Batman y chistotsu, pero bueno, me faltó también la cosa de Iván Sánchez, me faltó también Batman y chistotsu, es una cosa que había dicho yo, pero bueno, la pueden ver ahí, en YouTube, cosas que pasan en vivo, hay muchas cosas que programar, ustedes piensan que es fácil, pero no, así que nos vemos el próximo fin de semana, con más Metal Gamer en vivo, y prometo poner las cosas que mandó el amigo Iván, y además, va tu mano chistotsu, la nueva sección de Metal Gamer, ok, demasiado despedida, demasiado largo, nos vemos, nos vemos la próxima semana, see you later, gracias por estar ahí. Che, a ver si la próxima vez, este, organizan mejor el programa, porque, la noche, algunas cosas que nos salieron, y la verdad, que me estás haciendo, no me gustan, nos vemos la próxima semana, en fin, gracias, y, y, Saratatunga, Batman, y nos vamos. Ah, no, no, quedaron cosas sin hacer, quedaron cosas sin hacer, ¿sabes lo que me va a torturar la mente, las cosas que no hicimos? Cómo, no importa, este, salió más o menos, pero no debe salir más o menos, las cosas tienen que salir bien, manda a Batman, y sabes que, la semana que viene, o se ponen a trabajar en serio, para que todas las secciones salgan, o no vengo más. Batman, oh, no, 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 no. ¡Safara! 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 ¡Safara!